En un día todo pasó, levantarse rota, roto su alrededor. Volverá esta noche otra vez, quien camina torpe y babe a sus pies, dolía, dolía, oh, no olvida, que entre tanta flor su cara se marchita. Entre tanto hablar se cansó, al final no le salía la voz. Tanto rogar, tanto pedir, por favor, quiero que no estés aquí. Dolía, dolía, oh, respirar y acabar será y es de verdad la salida. En un momento todo terminó, despacio sin decir nada, como una dulce palabra. Y sacó fuerza solo del amor, como sin hacer nada, donde guardaba su rabia. En ese día en que su ruina fue una flor y despejó, de la techumbre los ladridos y el dolor que vuelve. En ese día en que temblaba como el sombro de un vaivén y se encogía como un bicho. Dolía, dolía, olvida, no olvida, que entre tanta flor su cara se marchita. Dolía, dolía, oh, respirar y acabar será y es de verdad la salida. La salida Dolía, dolía No olvidar Que entre tanta flor Su cara se marchita Dolía, dolía Hoy respirar Y acabar será Y es de verdad La salida Y es de verdad